Las farmacéuticas, los proveedores de medicina, echados a perder, capaces de todo. Acabamos de tener el problema lamentable, me duele, de la pérdida de vidas, seis muertos, los fallecidos, porque se les aplicó un medicamento contaminado, un proveedor de los mismos de siempre. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Entonces, decidimos abrir la frontera y comprar los medicamentos afuera, los laboratorios de prestigio. Por eso un periodista dijo que estábamos comprando medicinas piratas, porque eran tantos los intereses. Se llevaban como 100 mil millones de pesos al año, era lo que se les compraba y no había medicamentos o no había cuidado en el manejo de los medicamentos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a desinfectar, a limpiar toda esa industria.